¡Qué excelente victoria con esta presentación de la Arena Naucalpan! Hoy estás de regreso y junto a Lady Maravilla, explosivas. Sí, la verdad ya había regresado de la Arena Naucalpan después de mi lesión, pero la verdad estoy muy contenta de traer a pareja una buena luchadora. Como teníamos tanto arriba del ring, creo que nuestras ideas unidas es un boom. Maravilla, faltó Keira, pero tuviste una pareja excelente. Es como les digo, a mi conmadre la extraño muchísimo. La verdad creo que era hasta la fecha Keira con las que no me... Era la única con la que me llevaba, se podría decir, pareja y en contra, pero la verdad no vino cualquier luchadora a su firma. Entonces la verdad, ustedes lo vieron, tuve una conexión excelente, aparte de Ruda, o sea, Goya. Y nos llevamos el triunfo, ¡qué mejor nos llevamos el triunfo las rudas! Así es. Y estamos muy contentas, la verdad, ganarle a una grande como esa. Es un placer para nosotros llevarnos esta victoria. Como comentas, habéis regresado después de tu lesión, pero tuviste, has tenido pequeños recesos. Ya estarás de lleno ya dentro de la caravana ya para buscar campeonatos. Habrá muchas sorpresas, espérenlas, ahí viene una grande sorpresa. Sí, maravilla. Pues como yo los he estado sorprendiendo todos durante este año, la verdad, pues creo que no los voy a dejar de ver. No nos pierdan de vista, porque sí. Quiero que tengas esa reina de Reines Dog, quiero que tu cintura también. Entonces la verdad, vamos con todo. Confío mucho en tu talento. Gracias, muchísimas gracias, todo es mutuo. Y la verdad, no nos pierdan de vista, ¿por qué? Porque Goya, maravilla, tanto como Keira que regrese y todas las ruedas que estamos, vamos por todas. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.